Ya vine muchas veces acá en Colombia y donde vivo yo el clima es muy parecido, así que no creo que sea algo que nos pone una cosa difícil, así que estamos bien preparados. Es un confronto difícil, todos los jugadores creo que están en un buen nivel, un nivel parejo, pero llegamos acá con todo el equipo completo para jugar hasta el último punto. Y esperamos que pueda salir bien. Ya conozco a todos mucho tiempo, ellos también conocen nosotros mucho, así que no creo que haya un misterio que se pueda hacer, todos saben lo que uno va a hacer en la cancha, así que hay que estar preparado y intentar jugar lo mejor para salir con la victoria. Ya vine a Barranquilla hace 4 o 5 años, juega el Challenger allá en el Country y está bien, ahí los dos loteos están lindos, la verdad que me gusta mucho Colombia, me encanta Medellín, Bogotá y estoy muy contento de estar acá. Barranquilla ha sido esplendorosamente cálida con el recibimiento para todos los efectos del desarrollo del evento, estamos casi listos, algunos detalles ultimados y estamos a punto de arrancar el evento. Yo creo que los equipos, tanto Brasil como Colombia, están disfrutando del clima, hay mucho mito acerca del clima, de que mejor el frío, mejor la altura, mejor las otras cosas. La verdad es un mito, vemos que la pareja de dobles viene a ser final de Australia, así que están en iguales de condiciones, la verdad que no hay mitos para con esto. La verdad es un mito, vemos que la verdad es un mito, vemos que la verdad es un mito acerca del club, vamos a ver, vamos a ver.